Sí, en realidad creo que como representantes de los vecinos de Carlos Paz, los concejales tenemos la obligación de rendir cuentas de nuestros actos. Personalmente he impulsado un proyecto que tiene que ver con la ética en la función legislativa donde cada concejal, cada representante del pueblo de Carlos Paz anualmente debe rendir cuentas, digamos, de su trabajo. Somos funcionarios pagos y los concejales se expresan a través de las ordenanzas que presentan en los distintos proyectos. He presentado, como hago todos los años, un balance de gestión donde están enumerados obviamente por distintas temáticas, pero también quiero decir que en este caso estas ordenanzas, estos proyectos son el fruto de haber interactuado con los vecinos, con las distintas organizaciones intermedia de VICEFAMOS Paz, los pedidos puntuales de algunas asociaciones relacionadas con problemáticas que tienen propias y de allí nacen muchos de los proyectos. Y los otros proyectos tienen que ver en este caso con los sueños, con los anhelos, con el esfuerzo del autor, en este caso son el esfuerzo propio, ¿no es cierto?, de las necesidades que uno cree que la ciudad tiene. Es un esfuerzo básicamente que tiende a mejorar la calidad de vida de los vecinos, a vivir en una ciudad más armónica, más equilibrada, más justa y medioambientalmente más aceptable. Así que vengo a rendir cuenta a los vecinos de VICEFAMOS Paz, allí están justamente con el balance de gestión que hemos presentado y a la espera también de que los vecinos sepan, en este caso, valorar el esfuerzo y la responsabilidad de uno como funcionario. Bien, consejero, bueno, usted como representante de la oposición, ¿qué evaluación hace de lo que fue el trabajo de la minoría a lo largo de este año y del oficialismo? Bueno, yo creo que el consejo todavía tiene varias deudas, en este caso con la ciudad de VICEFAMOS Paz, lo he expresado siempre, tenemos que terminar de cumplimentar lo que la carta orgánica exige, distintos códigos, puntualmente el código electoral por nombrar a alguno de ellos, el ente de regulación de los servicios públicos por nombrar a otro de ellos, yo creo que en eso el consejo representante de VICEFAMOS Paz tiene una mora, tiene una deuda, que espero que se pueda saldar el año que viene. En lo personal estoy conforme con los proyectos que he presentado, con el cierto tratado, y desde un punto de vista político, de un análisis, creo que en este caso el oficialismo debe tener una mayor predisposición a tratar los proyectos de la oposición y no convertirse meramente en un bloque que simplemente aprueba lo que manda el intendente. Creo que el consejo es una institución, en este caso la división de poder y la democracia que tiene vida propia, que no solamente tiene que actuar para acompañar al ejecutivo, sino que tiene que acompañar para poder llevar adelante los reclamos de la sociedad, y en particular los reclamos de los vecinos en forma individual.